Muchas páginas o empresas suelen publicar supuestas ofertas en las que inflan los precios y luego hacen parecer como si estuvieran haciendo un gran descuento en cierto producto cuando no es así. Así que este video es para ti si lo que estás buscando son ofertas y descuentos reales o conocer el momento en el que un producto tiene el menor precio para de esta manera saber cuándo es mejor adquirirlo. Para eso hay dos páginas que les quisiera mostrar en este video, las cuales nos ayudarán a buscar ofertas o mejores precios. La primera es Promo Descuentos, la cual es una página casa ofertas, le dicen ellos, en la que las personas comparten descuentos reales que encontraron, ya sea en el súper, en alguna tienda física o en páginas web o aplicaciones. Aquí todos pueden publicar, si tú encuentras una oferta en algún lugar, también puedes crear una cuenta y compartir en la comunidad esa promoción. Es como una especie de red social de descuentos. Pero bueno, con eso, ¿cómo aseguras que no haya trampas o que alguien entre a hacer publicidad falsa como la que les comentaba en un inicio? Bueno, pues cada perfil tiene una reputación y va ganando medallas si publica contenido fiable y real. Y además, otra cosa que nos puede ayudar es este sistema de votación que tienen, en el que puedes darle un punto positivo a una publicación si esa oferta les parece buena y real. El objetivo de todo esto es que sea una comunidad de compradores y no de anunciantes, todo con opiniones y puntuaciones honestas. Esta página también cuenta con aplicación para el celular, la pueden buscar de la misma manera como promodescuentos en la Play Store. Entonces, ahí en la app o en la web pueden explorar los grupos dependiendo del artículo que estén buscando o filtrar las ofertas más hot, es decir, las que están recibiendo más puntos positivos, las nuevas o las destacadas. En cada una de estas publicaciones les aparecerá su puntuación total, hace cuánto fue publicada y si ya falta poco para que termine esa oferta, les saldrá un reloj de arena por aquí. Si abrimos una, podemos leer más información y luego simplemente dando clic en ir a la oferta, nos dirigirá a la página original del producto. Y por cierto, no solo hay cosas con descuentos, sino también productos gratis. Esto sobre todo suele pasar con contenidos online, como por ejemplo cursos de Udemy. Vamos a hacer una búsqueda. Aquí hay unos, por ejemplo. O también podemos buscar gratis seleccionando esta etiqueta y ahí podemos explorar todo el contenido gratuito. Por ejemplo, este curso gratis de psicología, esta aplicación o esta promoción de un café gratuito al descargar una aplicación. Y así de sencillo, recuerda que cualquier cosa puedes registrarte, ya sea para compartir algo o para dar votos y comentar otras publicaciones. Y ahora pasemos a la segunda página, que se llama Kipa y es un rastreador de precios de Amazon. Por cierto, todos los links se los dejo en la descripción de este video. Entonces, una vez que estemos aquí, podemos seleccionar el dominio, que no tiene tanto de hecho. Aquí está para México, que es el que voy a usar. También está el de Estados Unidos, el de España y unos cuantos más. Una vez que lo hayamos seleccionado, podemos ir a la sección de búsqueda. Aquí podemos escribir el producto que queremos monitorear. Vamos a hacer una prueba con un producto de mismo Amazon. Vamos a poner Ecodot y nos aparece el listado de los productos y los precios. Vamos a seleccionar este, el de la tercera generación. Y en esta gráfica podemos ver cómo ha variado el precio del producto en el tiempo. Aquí en automático me lo ponen tres meses, pero también podemos ponerle en un año o en un mes. Y también nos muestra algunos otros datos, por ejemplo, esta sección roja, que fue una oferta flash del 13 al 15 de octubre. También vemos que en este tiempo el precio normal era de 849 pesos y con la oferta lo dieron en 599. También podemos notar que este fue el periodo en el que estuvo más caro. Fue un tiempo muy corto, pero subió bastante a 1299. Y algo muy curioso de esto son estos pequeños periodos en blanco. No sé si los alcancen a ver. Cuando aparecen periodos así en blanco, quiere decir que fueron momentos en los que Amazon se quedó sin stock, no tenía producto. Lo cual quizá podría explicar que después de esos tres periodos blancos subiera el precio. Y también por acá, hay otro periodo blanco y de nuevo subió el precio. Pero quién sabe, eso depende de varios factores. Así que cuando nos aparezca alguna oferta en Amazon o cuando estemos buscando un producto ahí y no sepamos si es un buen momento para comprarlo o no, podemos entrar aquí y revisar la gráfica para comprobarlo. Para eso también es muy útil esta sección de estadística, en donde se resume el historial general de precios. Esto es algo que también le puede servir mucho a los vendedores, para saber en qué momento es bueno vender algo o hacer ofertas. Ahora, hay otras dos cosas interesantes de esta página. Una es que podemos configurar el seguimiento de un producto para cuando tenga el 5, el 7 o el 10% de descuento, por ejemplo, y que esta página nos avise. También podemos configurar el tiempo por el que queremos hacer el seguimiento y comenzarlo. La otra característica es que cuenta con una extensión para el navegador, con la cual podemos ver las estadísticas directamente en la página de cada producto de Amazon. Por ejemplo, aquí busqué lavadora, vamos a ver esta, y debajo de las imágenes le saldrá este botón de equipa, le damos clic y aparecerá su respectiva gráfica. Ahora sí, eso sería todo por el video de hoy, espero que les haya sido de ayuda. Si es así, no se olviden de darle un me gusta a este video y de compartirlo con aquellos a quienes les pueda servir. También no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campana de notificaciones para ver más contenido como este. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!